y cada día deseo bendición sobre sus vidas y cada día deseo que la gloria de Dios impacte sus corazones y yo sé que el Señor conoce el deseo de nuestro corazón cuando somos padres que amamos al Señor, amén por tanto mis hermanos, que bueno es la juventud, démosle un aplauso a la juventud en esta mañana saludamos a los jóvenes que nos están viendo a través del internet, gloria sea al Señor saludamos a nuestro hermano Jorge Incinares en Barranca, Alonso, saludamos también a Paola a las personas que nos envían sus nombres para que les saludemos, saludamos a Radamés Hidalgo en República Dominicana y cada joven les saludamos en el nombre del Señor, que bueno, les invito a los jóvenes este domingo vamos a continuar con un tiempo de administración muy bonito y hermoso que Dios ha puesto y estoy invitando a los líderes para que seamos partícipes de esa administración el sábado, perdón, ¿qué día dije? ah, el domingo, no, no, el sábado, el próximo sábado 6 de octubre, sábado 6 de octubre a las 5 de la tarde, amén todos los jóvenes están invitados vamos a leer la escritura en San Juan Evangelio según San Juan, capítulo 21 y vamos a leer una historia hermosa desde el versículo 1 hasta el versículo 19 gloria sea al Señor esta es una historia hermosa es una historia que llama la atención y que nosotros debemos estar muy atentos a ciertos episodios que Dios trae para que podamos afianzarnos en él digamos esta es la historia del afianzamiento o de la firmeza del apóstol Pedro el apóstol Pedro afianzándose en su llamado por el llamado del Señor y dice la escritura después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo Natanael, el de Caná, de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos Simón Pedro le dijo voy a pescar ellos le dijeron vamos nosotros también contigo fueron siete de los discípulos que se iban a pescar fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos tenéis algo de comer les respondieron no él les dijo echar la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces entonces Jesús entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaba de tierra sino como doscientos codos al descender a la tierra vieron brazas puestas y un pez encima de ella y pan Jesús les dijo traed de los peces que acabáis de pescar subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces ciento cincuenta y tres peces y aún siendo tantos la red no se rompió le dijo Jesús venid comed y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle tú quien eres sabiendo que era el Señor vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y así mismo del pescado esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos pero vea esta historia tan hermosa cuando hubieron comido Jesús le dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas de cierto de cierto te digo cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras esto dijo dando a entender con qué muerte había de ser de glorificar a Dios y dicho esto añadió sígueme amén en esta mañana mis hermanos es un gozo y un privilegio pensar en lo que la palabra de Dios trae para nosotros y quiero que pensemos en el tema apacienta mis ovejas el señor le dice a Pedro apacienta mis ovejas el señor le dice a Pedro pastorea mis ovejas el señor le dice al apóstol Pedro apacienta mis corderos apacienta mis corderos pastorea mis ovejas apacienta mis ovejas que bueno entender que el llamado de Pedro se hace real en su vida Pedro estaba triste estaba angustiado había tenido muchas dificultades en los últimos días se había enfrentado en el pretorio ante muchas personas que estaban en el patio donde estaban los el sacerdote y todo esto y el sacerdote Caipás Anás y todas estas personas se había enfrentado a personas que le habían dicho con que tú estabas también con él cuando el señor había sido puesto preso Pedro había dicho no yo no conozco a ese señor y otra persona le dijo yo te vi que estabas con él ah podría ser otro yo no le conozco y vino una mujer y le dijo tú estabas con él porque hasta hablas igual que él y él dijo maldigo si conozco a ese hombre y en ese instante justo lo que le dijo el señor antes que el gallo cante me negarás tres veces y canto el gallo y Pedro se acordó y vio la mirada del señor que con ternura le decía ah Pedro antes que el gallo cante me negarás tres veces y Pedro estaba desolado después de la resurrección del señor por ahí escuchaba rumores pero en una oportunidad le dijo a sus amigos a sus discípulos a los discípulos de Jesús dijo vámonos yo creo que eso de la predicación como que no nos corresponde a nosotros nosotros nacimos fue para pescar así que nos vamos a pescar y se fueron toda la noche como él acostumbraba cuando era un profesional de la pesca a pescar pero dice la escritura que pasó toda la noche y no pescaron nada diga no pescaron nada el señor les había dicho en una oportunidad cuando les llamó les dijo mira Pedro yo quiero que tú seas un pescador de hombres ya no vas a ser pescador de peces ahora vas a ser pescador de hombres y Pedro lo entendió y estuvo tres años y medio con el señor mirando como el señor hacía grandes prodigios grandes maravillas como Pedro le acompañaba aprendió grandes cosas para que las pudiese desarrollar pero llegó el momento en que Pedro se sintió solo se sintió como que no era para él las cosas había negado a Jesús no le había puesto en alto le había seguido de lejos y había dicho no le conozco y entonces en esa situación él decide volver a las a las redes a las pesca pero no era para pescar hombres sino para pescar peces y entonces pasan toda la noche y no encuentran ni un pez en un en un en un mar lleno de peces y entonces el señor se les aparece dice la historia y les dice ay traigan pescadito tienen algo de comer y aquello es mala la pesca pero él ya tenía una bracita con pescado y tenía pez y tenía pancito ahí también él ya tenía provisión porque él es el que trae provisión a nuestras vidas diga el que provee mi vida es Jesucristo aleluya y entonces cuando uno de sus discípulos Juan le dice Simón es el maestro es el señor Pedro Pedro no lo podía creer él pensó que de pronto iba a caminar por el agua y se vistió pero se vistió para mojar su ropa se lanzó al mar se lanzó al lago y llegó donde estaba el señor nadando y bueno él se quedó calladito pero el señor después le da de comer a todos los siete le da de comer come él también junto con ellos cuando terminaron de comer entonces habían contado ciento cincuenta y tres peces grandes y el señor le dice me amas más que estos y Pedro le dice yo te amo el señor le dice apacienta mis corderos pero como sabía que había una crisis en Pedro le dice mira Pedro por segunda vez me amas y Pedro le dice señor yo te amo y el señor le dice pastorea mis ovejas y por tercera vez le dice el señor verdaderamente tú me amas y Pedro le dice señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo y el señor le dice apacienta mis ovejas fue el llamado para Pedro como pastor para apacentar había ganado almas y vería la gloria de Dios ganando almas pero era necesario que él aprendiera a apacentar había y estaba queriendo deseaba en su vida volver a las redes volver a ser un pescador de peces pero el señor le había determinado para que fuese un pescador de hombres y esos hombres necesitaban ser apacentados cuando se habla de hombres se estaba diciendo ahí hay jóvenes ahí hay señoritas ahí hay caballeros hay padres hay ancianos apacienta mis corderos pero pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas y ahora lo harás esto le dice el señor fue el llamado divino para el apóstol Pedro y entonces esto me hace pensar lo hermoso que es la vida del apacentamiento vamos a pensar en el apacentamiento pensemos en el redil que es el lugar donde los pastores guardan sus ovejas especialmente las guardan de noche el redil cuando el rebaño corría peligro dice la escritura que o podemos entender que cuando los pastores eran sedentarios o sea avanzaban ellos construían un redil con palos un redil con palos y solo hacían una puerta y colocaban espinos de todo lo que encontraban en el desierto de todas esas cosas espinos que botaba el viento entonces hacían un redil con palos normalmente en el cargamento ellos llevaban los palos también pero hacían ese redil y luego colocaban espinos en derredor y metían las ovejas para proteger a las ovejas en la noche y las protegían otros que posiblemente ya tenían un redil de mayor calidad conforme dice número 32 16 sus muros eran de piedra y a menudo cubiertos con ramas espinosas y en su interior había refugios para proteger a los animales del frío y de la lluvia del invierno el muro que circundaba el redil tenía solo una puerta esto ya eran muros fijos donde las personas donde los pastores apacentaban sacaban a su redil y luego sacaban a su rebaño y luego lo metían en su redil para protegerlos pero también habían espinos y esta es la semblanza del redil algunos eran iban caminando sedentarios y construían los rediles para quedarse uno o dos días y apacentaban sus ovejas otros eran estables en un sitio y eran construidos de muro para apacentar sus ovejas ambos tenían una puerta y para que el pastor se parara en la puerta y el pastor se paraba en la puerta con su callado y con su vara para proteger en las noches a sus ovejas cuando el ángel anunció ustedes recuerdan cuando el ángel anunció a los pastores que había nacido el redentor del mundo ellos se estaban apacentando en la noche estaban cuidando sus ovejas las tenían refugiadas en un aprisco en un redil y entonces podemos pensar cuando hablamos del redil y del aprisco en el aprisco en el redil hay corderos cuando el señor le dice apacienta mis corderos en el redil hay corderos en el redil también hay ovejitas y ovejitos ovejas y ovejos hay corderitos y corderitas pero también en el redil hay cabritos dice la escritura en crónicas capítulo 35 para saber la semblanza de lo que es un redil cuando dijo el rey Josías a los del pueblo dijo que les dio y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas corderos y cabritos de los rebaños en número de 30 mil o sea el rey Josías tenía un tremendo aprisco un tremendo redil y tenía varios rebaños igualmente aprisco pero ahí estaban los cabritos las ovejitas y los corderitos pensemos en torno al rebaño entonces en el rebaño hay corderitos hay ovejas y hay cabritos cada uno tiene una particularidad y dice la escritura entonces que esto era con el fin de proteger pero que hay en torno a los rebaños que hay en torno al redil que hay en torno a tantas cosas veamos lo que dice la escritura en san juan capítulo 10 vamos a abrir la escritura en san juan 10 para que entendamos quien es el pastor de los pastores para que podamos meditar en la bendición de ser apacentados por el señor la bendición maravillosa que dios trae a nuestras vidas para que podamos entender como hijos y como hijas del señor que posición tenemos dentro del redil dice la escritura parábola del redil de cierto de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador entonces en torno al redil que hay ladrones y salteadores hay ladrones y salteadores y dice la escritura más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca el pastor estaba en la puerta y llamaba a las ovejas y las ovejas salían después de él para ser apacentadas dice que y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz mas al extraño no seguirán sino que oirán de él porque no conocen la voz de los extraños esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron que era lo que les decía entonces Jesús les habló precisamente de un redil de un redil donde habían ovejas donde habían donde habían cabritos y donde habían corderitos y les habló de la puerta pero ellos no entendieron entonces viene el señor con una con otra revelación para darles a sus a sus a sus discípulos volvió pues Jesús a decirles de cierto de cierto os dijo dice la escritura volvió pues Jesús a decirles vean entiendan lo que le quiero decir de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas entonces ya el señor se puso como puerta dijo yo soy la puerta de las ovejas yo soy la puerta del redil del aprisco de las ovejas aleluya y dice la escritura todos los que todos los que antes de mi vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas yo soy la puerta el que por mi entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos verso 10 el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y ahora viene este versículo hermoso dice el señor yo soy que el buen pastor yo soy la puerta de las ovejas pero también dice el señor yo soy el buen pastor donde está parado el pastor en la puerta por eso dice yo soy el buen pastor él es la puerta y él es el buen pastor dice la escritura y el buen pastor su vida da por las ovejas más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y las de y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa entonces ya encontramos que en torno al aprisco en torno al redil que están los ladrones y los salteadores pero dice la escritura aquí también que hay lobos hay lobos y dice que cuando hay lobos si no está el pastor entonces están los los que no son propios las abejas las asalariados y cuando ve venir al lobo entonces huye y se hace el de oreja mocha y dice aquí pues que el lobo que las arregle con las ovejas y las ovejas también dice la escritura así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas pero dice el señor verso 14 yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el padre me conozco me conoce yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar empezamos a abrir el panorama del apacentamiento entonces hay un redil unos son diseñados con palos cuando el pastor es traseunte otros son diseñados físicamente o sea con ladrillo pero ambos tienen características similares en la parte de protección están protegidos por espinos para que las ovejas y los corderitos no se pasen del redil del cerco y solo hay una puerta entonces está el pastor el pastor tiene en su mano una vara un callado y está en torno al redil dentro del redil están las ovejitas están los corderitos y están las cabritas y los y los cabritos entonces las ovejas tienen una particularidad ellas son muy pasivas son muy tiernas son muy hermosas se dejan conducir igualmente los corderitos son muy tiernos muy amigables con su con su pastor pero igualmente están los cabritos los cabritos se la pasan de redil en redil ellos les gusta saltar el cerco algunas veces cuando saltan en el cerco entonces de pronto se hiere y viene dificultad y el pastor tiene que ir y buscarle de pronto o si no tiene pastor como se la pasa de redil en redil pues entonces donde va allá se alimenta esa es la característica del cabrito cuando el pastor tiene su su redil el el corderito entonces llega al redil y como dicen algunos por ahí en término juvenil se goterean la comida del otro redil si es el término se goterean estoy bien es decir dicen pues aquí hay comida comamos y come y luego se devuelven a su redil y allá también entonces el pastor les da comida pero se la pasan saltando cercos y gracias a Dios por esto por la ilustración pero también está el pastor con su callado y con su vara en derredor está los ladrones los que roban ovejas los que roban corderos pero también en derredor está el lobo el lobo podemos pensar en una historia que relataba el rey David antes de ser rey dice la escritura que cuando el rey David fue a llevar a sus hermanos el fiambre la comida él fue a llevarles el fiambre su comida el papá le dijo vaya hijo les llevo esto a sus hermanos porque ahorita no pueden ellos están muy ocupados están en tremenda guerra vaya lléveles esto para que coman que estén alimentando y entonces David fue y cuando estaba llegando escucha por allá una voz salgan a ver quién es el que se atreve aquí conmigo porque es que los voy a hacer papilla y David escuchó quién es esto y se asomó y todos estaban es que es muy gigante muy grandote y entonces David dijo quién es ese hombre incircunciso que se atreve a retar los ejércitos del señor ¿por qué no van? no porque es muy grandote es que está muy grande esto lo otro no podemos contra él y es hombre a hombre y nosotros somos todos chiquitos y dijo David cómo se atreve este pues voy a ir yo y entonces fue y pidió las cartas del rey y le dijo rey yo quiero decirte que vengo a pelear porque si ninguno de los ejércitos del señor sale yo si salgo yo sé que el señor está conmigo y el rey le dijo bueno si tú te atreves entonces para quitar la vergüenza dijo el rey pues colócate entonces mi armamento y dice la escritura que David se colocó el armamento del rey y que hice la escritura que no podía casi ni caminar y dice uy no rey esto estoy que me mejor se lo quitó dijo no vea rey vea vea yo quiero contarte una historia dice la escritura entonces en primera de Samuel 17 34 David respondió al rey Saúl y le dice tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y le libraba de su boca y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba fue ese león fue ese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado a los ejércitos del Dios vivo vea este pastor tremendo dice no no voy a permitir que ese gigante se levante no lo voy a permitir no es con la armadura del mundo con la armadura del rey es con las armas de la justicia de Cristo y entonces dijo aunque hayan leones en derredor y aunque hayan osos enrededor del redil yo cogía a esos leones y a esos osos y los despedazaba y si se venían contra mí ay ahí sí que les iba peor entonces ni contra las ovejas ni contra mí como pastor decía el rey David y entonces avanzaba en el propósito de la protección entonces veamos más en torno al redil no solamente en torno al redil están los ladrones sino que también está el lobo también está el oso también está el león como león rugiente y también hay otros animalitos que están por ahí en una oportunidad vi como las hienas las hienas son muy astutas las hienas tienden a sentirse más altas que los otros cuando la hiena ve una persona cuando la hiena ve una ovejita o más pequeñita que ella entonces dice esta es mi presa y entonces se hace alta para creer las hienas también están por ahí se quieren engrandecer en una oportunidad por ahí en una película vi como un niño para hacerse grande entonces se colocaron un palito así una rama y andaba por la rama y las hienas como que lo miraban así él era chiquitico pero él cogió una ramita y se caminaba por el medio de las hienas y la hiena lo veía más alto y dice este no lo podemos no lo podemos coger entonces en torno al redil hay enemigos en el redil están los corderitos están las ovejitas están los cabritos están los cabritos y las cabritas está el pastor con su callado pero en torno al redil están los ladrones está el lobo está el león está el oso y toda clase de plaga que quiere acabar con el redil enemigos de las ovejas y dice la escritura yo soy la puerta el que por mi entrar será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia dice la escritura que entonces están los enemigos ahora las características dice la escritura un salmo muy hermoso Jehová es mi pastor diga conmigo el señor es mi pastor dígalo con toda fuerza el señor es mi pastor aleluya el señor es mi pastor nada me faltará aleluya si el señor es mi pastor nada me faltará y dice la escritura en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará y vea esto tan hermoso confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre y aunque ande en un valle extenso lleno de muerte en un valle extenso de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del señor moraré por largos días ahora si pasamos esta palabra está este ejemplo tan hermoso vea que el señor nos habla que somos árboles que podemos ser fructíferos junto a aguas de corriente pero también nos habla que somos como las ovejitas en una oportunidad dice la escritura que el apóstol Pablo se despedía de una congregación iba a Jerusalén y entonces trae esta ilustración él recordaba la ilustración que podía leer a través de los escritos del oso del lobo y también de los apacentadores y dice la palabra del señor gloria a Dios ¿está molestando? hola aleluya hola hola gloria a Dios y dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo se estaba despidiendo de una congregación que durante tres años y medio había estado con ellos podemos ver por un momentico libro de los hechos pedimos perdón a las personas que nos están viendo por el internet libro de los hechos capítulo veinte versículo veintiocho encontramos una historia que impacta mi vida dice la escritura en hechos capítulo veinte versículo veintiocho dice por tanto mirad por vosotros mismos y por el rebaño en que el espíritu santo os ha puesto por obistos como por obispos para apacentar la iglesia del señor la cual él ganó por su propia sangre y expresaba el apóstol Pablo diciendo porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces diga conmigo lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y les decía a aquellas personas y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos por tanto velad acordando que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno ahora hermanos os encomiendo a dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificaros y darnos herencia con todos los santificados vean esta palabra que el apóstol Pablo habla a una iglesia y obviamente nosotros somos comparados como ese redil y compara y dice aún vendrán los lobos rapaces y dispersarán y harán estragos pero doy gracias a Dios porque no he dejado de amonestarlos con lágrimas la importancia de hablar y de vivir en el Señor por tanto mi hermano vean esta palabra tan hermosa esto nos hace pensar por qué el Señor escoge el redil por qué el Señor escoge las ovejas por qué el Señor escoge los los corderitos por qué el Señor escoge las cabritas y los cabritos por qué el Señor habla ilustrativamente acerca del lobo del león que fue algo físico que experimentó David del oso y de todo lo que quiere estorbar la bendición en el redil y por qué habla del pastor y del callado el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará el Señor siempre da alimento el alimento perfecto que nosotros tenemos es el alimento del cual habla el apóstol Pablo durante tres años de noche no he dejado de exhortarlos y amonestarlos de darles el alimento conforme la palabra de Dios para que ustedes puedan estar estables firmes y no se salten el cerco para que no sean esos cabritos para que no sean esas esas cabritas que saltan el cerco que se la pasan de redil en redil y dispersarán a las ovejas y entonces hermano que bueno es entender la palabra de Dios cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará mira esta hermosa palabra en Isaías capítulo 40 versículo 10 hay una palabra muy linda siempre me ha cautivado esta palabra y doy gracias a Dios y ahora lo entiendo pero es una bendición el capítulo 10 dice perdón el capítulo 40 versículo 10 he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y en su brazo señoreará y aquí su recompensa viene hoy estoy leyendo otro así y aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro dice verso 11 como pastor apacentará su rebaño en su brazo llevará que los corderos y en su seno en su brazo lleva el cordero aquí y en su seno aquí lleva el grandecito y aquí muy cerquita él sentado entonces lleva la recién parida el Señor es muy lindo y nos compara a nosotros como un redil y él es el pastor y nada nos faltará cuando un creyente comienza la vida cristiana lo primero que se aprende es el salmo 23 cuántos se saben el salmo 23 cuántos lo conocen muchos conocen el salmo 23 Jehová mi pastor y nada me faltará ahora están las ovejitas que se dejan apacentar están los corderitos que se dejan apacentar y están las cabritas y los cabritos que van comiendo alimento donde encuentren alimento y ahí van pero que bueno en una oportunidad el Señor vio el corazón de Saúl y se dio cuenta que era un corazón endurecido por la dificultad y el pecado y entonces el ángel del Señor le apareció a Saúl y le dijo voy a mudar tu corazón y cambió ese corazón endurecido de piedra por un corazón sensible de carne y gracias a Dios Saúl comenzó a avanzar en el propósito de Dios pero que bueno es entender que Dios puede cambiar el corazón de los cabritos y de las cabritas en corazón de ovejas y de corderitos entonces miremos el redil en el redil hay ovejas que se dejan apacentar hay corderitos y hay cabritos está el pastor con su vara y su callado está el lobo el león las fieras del campo que quieren acabar pero dice la escritura el Señor es mi pastor nada me faltará junto a aguas nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar quiero decir que el pastor saca sus ovejas y les da el alimento el alimento que envía el Señor para provisión de las ovejitas que bueno que de la tierra surge el pasto y las ovejitas comen esa hierba verde rica y junto a aguas de reposo me pastoreará dice la escritura confortará mi alma ¿sabe que pasaba en el redil? cuando venía el verano y en algunas partes en el invierno pero más que todo en el verano venían moscas y colocaban en el hocico de las ovejitas colocaban larvas y esas larvas se penetraban en sus hocicos y cuando ellas iban a comer el pasto les era de mucho dolor y entonces muchas veces esas mismas larvas se incrustaban en sus ojos de tal manera que las ovejitas se tornaban torpes y se estrellaban porque tenían larvas y no podían ver y algunas veces esas moscas depositaban huevos también en los oídos y no podían las ovejitas escuchar la voz del pastor y entonces tras de que estaban ciegas no comían bien pues venían dificultad pero como la escritura dice tan hermoso dice confortará mi alma ¿sabe? en el redil habían esas ovejitas que cuando salían despavorías por ahí metían la pata y dice ¡ay! me tronché y se tronchaban las ovejitas la patica y andaban así y de pronto mientras otras salían ¡pum! le tropezaba la otra y tenían su altercado entonces la otra le mandaba un cabezazo y le colocaba un ojo colombino y entonces estaban también las ovejitas que peleaban y llegaban heridas entonces pero cuando el pastor estaba apacentando entonces las iba tomando una por una y las colocaba en su seno y les ungía aceite y les limpiaba el hocico y entonces se daba cuenta que en el ojito también estaba y les limpiaba los ojitos miraba sus oídos y les limpiaba y algunas decían ¡ah! le dolía el piecito entonces él las vendaba y les ayudaba decía ¡ay! alguien te pegó ve mi ovejita y ya la ovejita cuando estaba libre entonces iba y comía el pasto y se sentía contenta gloria sea al señor ¿sabe qué hace el señor con nosotros? nos toma en sus brazos como pastor de pastores nos apacienta limpia nuestros ojos para que podamos ver limpia nuestros oídos para que podamos escuchar su voz pero también limpia nuestra boca para que podamos comer el alimento perfecto necesitamos comer el alimento que Dios trae a nuestras vidas y deleitarnos junto a aguas de reposo para comer con gratitud que bueno que cuando comemos sin obstáculos ese alimento es de bendición para nuestra vida y no se constituye en una afrenta sino en una bendición la palabra dice la escritura toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar yo sé que el señor hoy nos está enseñando algo dice la escritura que la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir hay algo que necesito que estoy haciendo que no es correcto lo necesito hacer bien entonces toda la escritura me ayuda a eso entonces comemos el alimento como ovejas para instruir el señor nos da instrucciones para que avancemos en la vida cristiana para enseñar corregir instruir y corregir para enseñar redarguir corregir instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra somos ovejas que estamos comiendo el alimento perfecto de parte de nuestro pastor el pastor de los pastores el señor Jesucristo el rey el príncipe de los pastores aleluya pero quiero contarles la historia del apóstol Pedro el apóstol Pedro luego yo me pongo a investigar esta parte cuando el apóstol Pedro toma el llamado del señor diciéndole señor te amo te amo y te amo y el señor le dice pastorea apacienta y pastorea pastorea mis ovejas apacienta mis corderos pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas el apóstol Pedro dice lo voy a hacer y comenzó recuerdan el primer mensaje que dio el apóstol Pedro cuántos se convirtieron cuántos tres mil se convirtieron de tal manera que Pedro comenzó a apacentar iba de un lugar a otro apacentando cuidando las ovejas aquí es donde Pedro entiende el llamado del señor como pastor para apacentar para guiar y para instruir para aconsejar y gloria sea al señor dice la escritura que era tanto el impacto que estaban haciendo los apóstoles Pedro en la visión de Dios avanzando conforme el propósito de Dios viendo que cada persona llegaba a los pies del señor que eran sanados los enfermos dice la escritura que entonces el gobierno de aquella época lo tomó prisionero y lo puso en la cárcel y lo azotaron dijeron este es uno de los discípulos que conoce a Jesús inclusive habla como él y entonces el pueblo intervino por Pedro y entonces lo sacaron y dijeron bueno vamos a llamarlo a una conciliación y en la conciliación estaban los escribas los fariseos estaban los grandes gobernantes es decir habían senadores habían diputados habían de la cámara de representantes habían del ejecutivo del gobierno de la monarquía y le dijeron bueno Pedro que pasa mira deje de predicar a Jesús vamos a hacer una conciliación deje de predicar a Jesús y no lo encarcelamos porque si usted sigue predicando entonces lo vamos a encarcelar y lo vamos a azotar y Pedro dijo ay varones hermanos ustedes son muy tiernos muy lindos pero no voy a dejar de hablar lo que mis ojos han visto y lo que mis oídos han escuchado no voy a dejar de hablar las maravillas de Jesús porque ahora estoy pastoreando las ovejas del Señor porque ahora estoy llevando el evangelio de Cristo y no dejaré de hacerlo así me azoten así me hagan lo que me quieran hacer y entonces aquellas personas que estaban escuchando a Pedro tenían la boca abierta porque dio un discurso hablando de la soberanía del Señor y dice la escritura que definitivamente los gobernantes reconocían que Pedro había estado con Jesús y Pedro seguía impactando los lugares donde iba apacentando y cuidando de tal manera que era grande la bendición Dios es fiel y en los apacienta confortará nuestra alma me guiará por sendas de justicia ¿sabe qué hermanos? hay momentos en los cuales decimos uy ¿por cuál camino cojo? por el de la derecha por el del centro o por el de la izquierda ¿qué hago Señor? ¿qué hago Señor? mi semana dice que por el de la derecha pero dice el Señor que Él está ahí listo y dice me guiará por sendas de justicia confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia ¿quién elige la senda por la cual debo yo caminar? el Señor como el pastor me guiará por sendas de justicia ¿por qué? por amor a su nombre y dice y si usted está en un valle donde no hay caminos entonces dice aunque ande en valle de sombra de muerte ¿cuál camino cojo? no te me dé mal alguno en una oportunidad estábamos en bichada íbamos en un en un Jeep campero Toyota y el y el baquiano el que conocía todas las llanuras del bichado dice uy hermano me perdí y nosotros veíamos para todo lugar lo veíamos igual y dice pero hermano me bajo del carro y se bajó dijo yo lo veía que hacía muecas ay señor ahora estamos perdidos aquí yo decía y entonces dijo listo vamos hacia la derecha me dijo a mí yo cogimos hacia la derecha aquí derecho 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 había alguien que nos podía guiar hay momentos que estamos en el valle de sombra de muerte que no sabemos para dónde coger pero el señor nos guía por sendas de justicia amén por sendas justas equilibradas de bendición aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara tu palabra y tu callado me infundirán aliento porque aderezas mesa me das la provisión me das el alimento y unjes mi cabeza con aceite me limpias para que pueda ver mi copa está rebosando ahora mis hermanos yo quiero darles gracias al señor porque el señor me ha puesto como pastor de este rebaño me siento honrado de saber que haya un auditorio frente lo digo con todo mi corazón agradecido estoy con el señor por este llamado pero quiero decirles que él es el pastor de los pastores y hoy al bajarme aquí con ustedes porque el señor cuando uno predica pues lo hace allá pero yo quiero ser una oveja como ustedes guiada por el pastor de los pastores y hoy entiendo la importancia del apacentar y siempre lo he entendido porque he servido al señor pero cada vez lo entiendo más por muchos años y doy gracias a Dios por cada ovejita que está en medio nuestro para ser apacentada doy gracias a Dios porque el señor nos ha dado todos los elementos nos ha dado cada día nos envía el alimento perfecto que es la palabra para apacentar las ovejas cada día nos da el alimento perfecto para apacentar los corderos y cada día nos da el alimento perfecto para apacentar los cabritos y las cabritas los cabritos y las cabritas son las que van de congregación en congregación y en alguna oportunidad se quedan ahí algunos hermanos me dicen yo era un cabrito que me la pasaba de allá para acá hasta que un día llegué y encontré una palabra del señor él me aconsejó me exhortó y entonces él cambió mi corazón ahora tengo un corazón de oveja porque ahora no me la paso de allá para acá y de aquí para allá doy gracias a Dios por eso doy gracias a Dios porque me permite apacentar porque nos permite junto con mi esposa yo quiero que pase aquí adelante conmigo nos permite apacentar guiar orar por ustedes cada día oramos por ustedes y decimos señor gracias por cada ovejita que nos permite perdóname que estoy frío pero doy gracias a Dios por eso y digo señor gracias gracias por cada uno de mis hermanos gracias mis hermanos por permitirnos apacentarles yo quiero decirles queremos apacentarlos si ustedes lo permiten queremos que el señor nos guíe para que avancemos hay tiempos de dificultad pero son tiempos de gloria porque cada dificultad marca un triunfo muy enorme y muy grande y por eso mis hermanos que grato es poderles pastorear orar por ustedes interceder por ustedes llevarlos en nuestro corazón y decir aquí somos como hijos de Dios llamados a apacentar hay otros que están llamados a enseñar otros que conforme dice la escritura están los diferentes ministerios apóstoles pastores evangelistas maestros apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros pero el señor por su gracia nos ha llamado apacentar si ustedes desean mis hermanos seguiremos apacentándoles porque es la orden del señor de apacentar y digo porque si ustedes desean porque algunos posiblemente no desearán que sean ser apacentados pues que bueno es que ustedes entiendan que en el redil están las ovejas que siguen al pastor de los pastores y yo soy una ovejita aleluya gloria a Dios que sigo al pastor de los pastores él me ha guiado por sendas de justicia por amor a su nombre y aunque ande en valle de sombras como lo dice la reflexión de esta mañana que las dificultades nos ayudan es a crecer aunque ande en valle de sombras de muerte el señor siempre nos guía y hoy venían todas estas historias cuando estaban en el bichada decía el señor siempre tiene una senda y hay un coro que cantamos que dice sendas Dios hará cuando piensas que no hay él obra de maneras que no podemos entender él te guiará a tu lado estará amor y fuerza te dará un camino hará donde no lo hay que bueno mis hermanos poder apacentar nos estimos honrados por el señor pero hemos conocido hemos conocido la norma del pastoreo y del apacentamiento que hay hay un redil que hay hay unas ovejas que más hay hay corderitos que más hay hay cabritos de pronto en esta mañana hay uno que otro cabrito yo le invito a que le diga señor cambia mi corazón porque quiero estabilizarme en el lugar donde tú me llamas que más hay en derredor está el lobo está el tigre el león el ladrón está todos ellos pero quiero decirle las características el pastor da alimento pero el lobo le gusta la carne y la sangre el lobo le gusta la carne y la sangre y sabe que hace el pastor el pastor guía con la vara y con el callado pero también en esta época si uno como pastor ve el lobo lo primero es que coge una escopeta y pum acaba con ese lobo porque hay que acabar los lobos y hay que acabar los ladrones y los osos como lo hacía David y los leones y vamos para adelante con el Señor vamos a ponernos en pie mis hermanos el Señor es mi pastor nada me faltará junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre el Señor es mi pastor es mi pastor nada me faltará nada me faltará junto a aguas de reposo me pastoreará confortará 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 mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre hombre el Señor es mi pastor es mi pastor nada me faltará nada no nada me faltará ahora ahora mi hermano yo quiero que tú levantes la mano por un momentico al Señor juntos hagámosla hagamos yo no conozco tu vida pero el pastor de los pastores conoce tu vida junto a aguas de reposo te pastoreará y nos pastoreará confortará mi alma yo quiero orar por este hermoso redil en el cual el Señor nos ha puesto como obreros para bendición hay una palabra que expresa el apóstol Pedro cuando terminaba su carrera dice la palabra del Señor acerca de lo que Pedro hizo como pastor es muy hermosa la escritura dice que el apóstol Pedro primera de Pedro cinco segunda de Pedro cinco del uno al once dice es una súplica de un pastor que entendió que era apacentar corderitos apacentar ovejas y pastorear ovejas dice a la iglesia hoy el apóstol Pedro segunda de Pedro cinco uno al once ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos ya Pedro estaba terminando el ministerio porque estaba a punto de ser asesinado pero lo entendía así y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria igualmente a los jóvenes vea jóvenes hermosos están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo mas el Dios que hermoso de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca alce a la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén aleluya el Señor le fortalezca establezca en el nombre de Jesús ahora mis hermanos tomémonos de las manos yo declaro la protección del Señor sobre sus vidas y declaro que son vidas muy amadas por el Rey por el Pastor de los Pastores el Señor Jesucristo gracias a Dios porque en nuestra incapacidad junto con mi esposa y con mi hijo Cristian nos ha llamado a apacentar y junto con otro equipo de líderes que queremos formar conforme el propósito de Dios que queremos guiar nos ha puesto a apacentar y nos sentimos honrados aún en nuestra incapacidad pero sabemos que el Señor colocará capacidad en nuestra incapacidad yo declaro en el nombre de Jesús como siervo del Señor Jesucristo que cada uno de mis hermanos aquí presentes serán guardados en el hueco de la mano del Señor y que ninguna arma forjada contra la iglesia del Señor prevalecerá hay una unción tremenda en esta mañana nada prevalecerá contra su iglesia porque en Cristo somos más más que vencedores el Señor cada día enviará su aceite insunción para limpiar nuestros ojos para limpiar nuestros oídos y para que nuestro gusto nuestra boca podamos ser alimentados de los pastos frescos para bendición en el nombre de Jesús Aleluya ahora yo le pido a mi esposa que ore vamos a orar contra los lobos leones osos y ladrones que nada pueda robarles a mis hermanos la vida y la bendición sino que pongan su mirada en Cristo el Señor y podamos ser apacentados conforme el Espíritu Santo nos muestra a través de los siervos y las siervas del Señor para que avancemos en el nombre de Jesús cuando un pastor pierde una ovejita el dolor es muy grande hermano tal vez ustedes no se imaginan el dolor que sentimos como pastores cuando una oveja se va pero más cuando vemos los lobos alrededor cuando vemos leones alrededor queriendo carne y sangre y a veces tan inocente las ovejas corren hacia ellos nuestros pequeñitos y muchas familias corren pero hoy estás advertido mi amado y mi amada hay lobos rapaces que solo quieren tu carne y tu sangre engañan de una forma muy sutil con palabras con palabras con abrazos con situaciones pero está nuestro pastor está el Señor para apacentarnos ve a Él consulta con Él Dios ha permitido este lugar en este momento aquí en esta ciudad centro de fe y esperanza primavera un lugar un lugar separado santificado para que tú seas bendecido para que estés en este apresto no estemos ignorando las maquinaciones del enemigo que quiere destruir familias vidas preciosas Señor Señor tú conoces cada corazón y tú sabes Señor las dificultades los lobos rapaces sólo quieren carne y sangre sólo quieren alimentar sus vientres Señor pero permite Señor que con esta palabra de apacentamiento podamos entender que sólo tú quieres nuestro beneficio Señor que tú has puesto el pasto para ser pastoreados apacentados Señor que tú deseas nuestro beneficio Señor para que este mundo crezca Señor en conocimiento y el propósito que tú has puesto a cada uno se cumpla sobre la tierra Señor en muchos lugares Señor vemos la dificultad pero Señor hoy estamos advertidos Señor y oramos Señor para que podamos tener Señor nuestro hocico nuestros ojos nuestras orejas sin larvas ni gusanos Señor para que podamos olfatear al enemigo para que podamos verlo para que podamos oírlo Señor y estar atentos Señor y esto sólo por tu palabra Señor puede venir en el nombre de Jesús oramos Señor por todos esos leones Señor el ladrón que sólo quiere robar Señor y hacer daño pedimos en el nombre de Jesús hacia nuestros hijos hacia los corderitos Señor en el nombre de Jesús que podamos protegerlo Señor lo que tú has puesto en nuestra casa para proteger Señor para alimentar para cuidar Señor para apacentar Señor en el nombre de Jesús para heredarnos Señor darnos Señor la suficiente sabiduría Señor para cuidar nuestros rebaños nuestros hijos Señor en el nombre precioso de Jesús aleluya amén voy a pedir mi hermano a aquellas personas que nos visitan por primera o segunda vez si tú has entendido esta palabra y el Señor ha puesto en tu corazón el afianzarte en un redil donde haya un pastor y unas ovejas yo te invito a que aceptes el llamado del Señor igualmente si has posiblemente pensado en salir del lugar donde estás y dices este lugar es mejor yo te invito a que vayas y te reconcilies con tu pastor con tu líder y le digas yo quiero seguir a Cristo pero voy a orar por cada una de las personas que en esta mañana desean recibir al Señor en sus corazones repite conmigo esta oración de fe diga Señor Jesús delante de ti estoy Padre te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador quiero entrar por la puerta que eres tú Señor quiero ser pastoreado por el pastor de los pastores que eres tú Señor perdona mis pecados dame un corazón de cordero o de ovejita Señor para que puedas ser guiado por tu Espíritu Santo y ser apacentado por el pastor de los pastores y tener un Padre que cuida mi vida aquí estoy Señor escribe mi nombre en el libro en el libro de la vida para salvación amén amén gloria a Dios quiero saber si hay alguien que ha repetido esta oración de fe por primera o segunda vez si lo ha hecho Dios te bendiga alguien que está alguien que ha repetido esta oración Dios le bendiga mis hermanos vamos a orar por estas manos que se han levantado Dios le bendiga gloria sea al Señor Padre te doy gracias y bendigo Señor esta vida Señor te pido que tu coloques el corazón conforme tu propósito un corazón sensible a tu palabra que es el alimento perfecto Señor el alimento más grato el alimento más hermoso que tu palabra sea atesorada en sus corazones y en sus vidas gracias Espíritu Santo toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza sean para ti porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén y amén amén démosle ese aplauso al Señor aleluya mis hermanos queridos Dios les bendiga saludense en unos a otros y seguiremos siendo apacentados por el príncipe de los pastores nuestro Señor Jesús